El secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales de la Salud, Saúl Ulises Cortés Maldonado, falleció la madrugada de este jueves víctima de COVID-19. Hace unos días presentó problemas en su salud, por lo que fue atendido en su hogar, en donde se mantuvo hasta el día de hoy. Cortés Maldonado fue una persona que desde el inicio del Sindicato Independiente siempre se pronunció en contra de las malas acciones de algunos de los funcionarios de los servicios de salud, principalmente en temas de pago a sus compañeros y reconocimiento de su gremio. En el 2018 contendió por la Diputación Local por el 14 Distrito Oaxaca Norte por el Partido Unidad Popular. Además, se sumó a diversos movimientos sociales para apoyar sus causas.